Y para que nunca piense que no extraño tus besos Que no extraño tu cuerpo, que de ti no me acuerdo Yo miro tu retrato cada vez que lo veo Para que nunca pienses que yo ya no te quiero Para que no me olvides Te he mandado una carta y con ella mi vida Y con ella mi alma Y le pido a Dios por ti, mi amor Cuando te despediste me miraste con lástima Parecía que mi dolor te arrancaba una lágrima Eran tus gotas de agua que caían del cielo Para que nunca pienses que yo ya no te quiero Para que no me olvides Te he mandado una carta y con ella mi vida Y con ella mi alma Y le pido a Dios por ti, mi amor Cuando te despediste me miraste con lástima Parecía que mi dolor te arrancaba una lágrima Tienes dos gotas de agua que caían del cielo Para que nunca pienses que yo ya no te quiero Y para que no me olvides Te he mandado una carta y con ella mi vida Y con ella mi alma Y le pido a Dios por ti, mi amor Oye Hle compas jodas Hay que tomar menos las cumbias compadre Complaciendo Seguimos Booyah 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 Tienes dos gotas de agua que caía en el dolor Con las amistades y con los amigos, la verdad que algunos son falsos de la noche a la mañana.